Es la que nos sostiene, acompáñame en su biblia a primer libro de reyes capítulo 17 versículo 11 Primer, primer libro de reyes capítulo 17 versículo 11 Cuando lo tenga me regala un fuerte amén La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo Y yendo ella para traérsela, Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, versículo 12 Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos, incline su rostro, vamos a orar Padre Celestial y buen Dios en esta hora, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Sabemos oh buen Dios que eres tú el que estás con nosotros Sabemos que eres tú Padre Celestial el que nos vas a dar la fortaleza Nos vas a enseñar lo que quieres que aprendamos de tu palabra en esta noche Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén Puede tomar su asiento hermano Y esta noche hemos titulado al sermón, confía en la palabra de Dios Confía en la palabra de Dios Estamos viendo la historia y quizás muchos no la podemos de memoria Muchos ya la hemos leído o la hemos escuchado en otros sermones Sobre la viuda de Serepta y el profeta Elías Y el profeta Elías iba caminando y se encuentra esta viuda Tiene sed y le dice mira regalame un poquito de agua Viene ella, se va a traer el agua y después le dice no sabes que También regalame un pan Y él le dice mira profeta lo único que yo tengo es esto No tengo nada más y si te lo doy pues nos vamos a comer Es más yo ando en la calle buscando leños para poder hacer un pancito Darle de comer a mi hijo y luego nos vamos a morir Muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos bueno a ver que voy a ver en la iglesia Bueno a ver que voy a aprender en el mensaje A ver que voy a aprender en los coritos A ver que sucede y después ya nunca más voy a regresar Y después este es mi último día en iglesia y ya no voy a llegar Hermano muchas veces tenemos que entender que cuando Dios promete algo en su palabra Lo va a cumplir, cuantos decimos amén Y estaba esta señora no era judía, no era israelita Ella estaba en un lugar muy apartada Y ahí va Elías caminando lejos de su lugar de nacimiento Y viene y dice bueno y este por qué me viene a pedir a mí Y tenemos que entender que le tenemos que dar siempre lo primero a Dios Tenemos que darle siempre lo que Él se merece Y no importa lo que sea, tienes que darle lo primero a Dios El día de ahora estuvimos celebrando el Día Nacional de la Oración ¿Cuántos saben que hoy es el Día Nacional de la Oración hermanos? Es por decreto legislativo Y nos llamó el director del Centro Penitenciario La Esperanza Y nos dice mire quiero que celebren el Día Nacional de la Oración en este lugar Estábamos con los hermanos privados de libertad Estábamos cantando, adorando, llorando Y llevamos a un compañero que era primera vez que entraba al Centro Penitenciario Nos permitieron hacer unas tomas Y me dice que increíble como adoran aquí Que increíble como oran aquí Que increíble la paz que se siente aquí Y me dice y allá afuera no lo puedo sentir Porque tenemos que darle lo primero a Dios Y que lo primero hermanos es nuestro corazón Y viene y es lindo cuando seguimos leyendo Compañen en versículo 13 y dice Elías le dijo no tengas temor Ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Siempre tenemos que entregarle todo al Señor No importa lo que usted esté pasando en esta hora Y a los cristianos o a los hijos de Dios Nos cuesta entregarle el problema realmente a Dios Cuando dicen amén Uno viene y dice no yo le entrego todas mis cargas al Señor Yo le entrego mi tribulación al Señor Pero al salir de este lugar Del momento de administración De un momento tan lindo que tenemos con Dios Empezamos a pesar en el problema que dijimos Que le habíamos entregado en este preciso lugar Estamos quizás al momento que el pastor nos dice Póngase en pie los que tienen problemas familiares Póngase en pie los que tienen problemas de salud Usted se pone en pie y lo hace con fe Amén Pero usted dice Señor yo en esta hora Te entrego a ti mi problema Pero cuando pone el primer pie fuera de la iglesia Usted empieza a pensar en el problema Y tenemos que entregarle todo al Señor ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Tiene que entregarle todo al Señor Si tienes que entregarle tu corazón Tienes que entregar las primicias que Él te da Pero también tienes que aprender a entregar tus problemas Porque Él se hace cargo de nuestras situaciones Pero empezamos a pensar Y si Dios no me ayuda Y si Dios no me responde Y si Dios no me contesta Y si Dios Y empezamos a dudar Y vemos que esta anciana La viuda de Serepta Le dice mira Es que si yo te doy de comer a ti Nos vamos a morir Y que dice más adelante el versículo Que ella solo comía Y se iba A morir Y muchas veces dice Dios Bueno no me quieres entregar a mí Tu problema porque te vas a morir Pero que estás haciendo Porque no confías en mí Ella no le quería dar al profeta comida Porque quería darse su último bocado Y morir Y muchos de nosotros No queremos entregarle realmente Nuestro problema Nuestra dificultad a Dios Porque creemos que nosotros Si lo hacemos Vamos A morir Esta semana Nos hablaba un joven Estábamos en la consejería pastoral En la radio Y decía mire pastor Yo he tomado una fuerte cantidad De dinero Yo soy el que administro la empresa Yo soy el que muevo el dinero Nadie se ha dado cuenta Hasta el día de ahora Que yo tomo el dinero Pero que hago Le digo a mi jefe No le digo a mi jefe Entrego el dinero Pero yo no tengo la cantidad Que hago Y uno dice Que le decimos Y luego el pregunta Nuevamente en el mensaje Y si digo Tengo temor de perder Mi trabajo Y le digo Mira hijo lindo La verdad siempre sale La luz no hay nada oculto Entre el cielo Y la tierra Mire pero es que si yo digo Que yo lo tomé pastor Me van a despedir Y para que lo tomaste Era una emergencia Pero el día de mañana Va a existir otra emergencia Y te van a dar ganas De tomar otro dinero Pero es que nadie Se va a dar cuenta Hermano Siempre alguien Se da cuenta Y sabe quien es Siempre el que esta con usted Es Cristo Jesús A el lo que le importaba Era que su jefe Que una persona pecadora Igual que el No se diera cuenta Pero se le había olvidado Que Cristo Jesús Lo estaba viendo Al momento de tomar el dinero Y me dice Mire si yo digo la verdad Me van a despedir Que me aconseja Hermano Son consejerías Un poco difícil Porque si yo le digo Mire diga la verdad Cuando le quiten el trabajo Me van a ir a buscar a mi Le digo mire haga algo Trate de reunir Todo lo que ha hurtado Todo lo que ha quitado Lleguen donde su jefe Comparte lo que agarro Y digale mira jefe Esto es lo que yo tomé Esto es lo que yo hice Pero aquí te empiezo a pagar Quien quita que el señor Tenga misericordia de el Pero cual era el temor de el No decir la verdad Porque iba a perder su Y muchos de nosotros Por temor a lo que Vamos a perder Aquí en esta tierra Material y carnal No estamos entregándole Lo que Dios Quiere que le entreguemos A esta hora Quizás Dios quiere Que le entregues Ese negocio Que no le agrada a el Quizás Dios quiere Que le entregues Esa relación Que no le agrada a el Pero por temor A lo que vamos a perder No le queremos Entregar al señor Lo que le pertenece Muchas veces Cuando hablamos Entreguele al señor Lo que le pertenece Pensamos que estamos Hablando de ofrendas De diezmos Pero cuando se le entrega Al señor Lo que le pertenece Es todo nuestro ser Porque la Biblia dice Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mi Empiece a entregarle Todo al señor En esta hora Y hágaselo de corazón Es lindo ver Cuando le preguntamos A los jóvenes Allá adentro Mira ¿Y tú por qué ¿Y tú por qué Veniste aquí? Ah yo porque Allá afuera Nunca quise entender Y nunca quise Entregarle el corazón Al señor El día de ayer Estábamos con el Pastor Borja En la Feria Internacional Nos invitaron A ser parte De un Jurado del Yo cambio Del cuarto Aniversario Y como uno Es bien Meque Del original Metido Escuchamos Escuchados jóvenes Privados de libertad Que estaban en este Evento Hablando De que ellos No querían Salir del penal Y yo dije ¿Y por qué Si todos los que Están aquí adentro El deseo es Tener su libertad Y en lo que Yo me lavaba Las manos Y ellos nos Estaban entregando Ahí botellitas Con agua Yo empecé A escuchar Lo que ellos Decían No hombre Le dije Si allá afuera Está bien peligroso Si allá afuera Ni hay trabajo Allá afuera No hay comida Y aquí adentro Estamos bien tranquilos Le decía Y el otro le dice Verdad que sí Mejor que no Nos salgamos Mejor nos quedamos acá Y me llamó la atención Que el deseo De esas dos personas Que estaban hablando En ese momento Era estar Ahí guardados Y la mayoría De las personas Que están en ese lugar Quieren libertad Hermano Tú vas a encontrar La libertad No importa donde estés Cuando empieces A entregarle Lo primero A Dios Siempre vas a sentirte Preso Siempre vas a sentir Que no te alcanza El dinero Siempre te va a doler La cabeza Siempre vas a estar Enojado con alguien Tu orgullo No te va a permitir Avanzar Porque no le queremos Entregar Todas las áreas De nuestra vida A Dios Y esta mujer Al final Reconoce Le dice Sabes que Está bien Te voy a dar Como tú dices Te voy a dar El primer pancito A ti Comételo Y cuando tú Y cuando tú Le entregas Lo primero A Dios Las demás Cosas Empiezan a venir Por añadidura Estamos viendo En el pasaje Bíblico Que más adelante Ya vamos a leer A esta mujer La harina Y el aceite Nunca Se le terminaba Cuántas personas Tienen el mismo Par de zapatos Hace cuatro años Y lo siguen usando Y lo siguen usando Y no se les acaba La suela Cuántos no se han Enfermado Por más De dos años Dice yo nunca Estornudado Yo nunca Me he enfermado Son las personas Que han empezado O han entendido Que le tienen Que entregar Todo A Dios Lo primero Es para Dios Por eso le digo Y en esta noche El título es Confía en la palabra Esta mujer A pesar de no creer En Dios Porque le dice Elías Tu Dios Tu Dios Le decía la señora Decidió creer En Jehová De los ejércitos Cuántos de nosotros Venimos a este lugar Diciendo que creemos Pero realmente Solo estamos creyendo Del diente al labio Cuando tú empieces A entregarle Todas las áreas De tu vida A Dios Todas las áreas De tu vida De corazón Esa harina Y ese aceite En tu casa Nunca va a escasear Pero tenemos Que entregarlo De corazón Como lo hizo ella Y ella dice Mira yo como Y me muero Y le dice Elías No Dame un pedacito De pan a mi Y ya verás Lo que va a suceder Hermano Acompáñeme rapidito Al versículo Once y doce Versículo Once y doce Y ella Versículo doce Y ella respondió Vive Jehová Como dice Vive Jehová Ella no dijo Vive Jehová Mi Dios Como dice el versículo Vive Jehová Tu Dios Ella no creía En Dios Le dice Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan Cocidos Un puñado De harina Tengo En la tinaja Ella le dice Mire vive Jehová Tu Dios Le dice Que no tengo Nada Ella no creía En el Dios En el cual Elías estaba creyendo Y muchos de nosotros Venimos a este lugar Igual que la viuda De Serepta Diciendo Hey ore por mi Tal vez su Dios Me ayuda Y lo decimos De una manera Despectiva Mira ora por mi Porque a mi Dios No me escucha Mira ora por mi familia Porque la tuya Dios la tiene Bien bendecida No A esa familia Dios la tiene Bendecida Porque entregaron Todo De corazón Al Señor Muchos de nosotros Estamos viendo Como nuestros hermanos Están Alcanzando sus metas Están alcanzando Sus milagros Están alcanzando Sus sueños Y nosotros Estamos sentados Y nos preguntamos Y yo cuando Y porque a mi No me pasa Porque no queremos Entregarle Todo lo que a Dios Le corresponde Tenemos que entender Que cuando Dios Hace la obra La va a hacer Perfecta Dios siempre va a hacer La obra perfecta Acompáñenme rapidito Al versículo 14 Y 15 en adelante Dice lo siguiente Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Así que dice La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Entonces Ella fue E hizo Como le dijo Elías Y comió él Y ella Que dice Muchos ¿Cuántos creemos Que la palabra De Dios Tiene poder hermanos? ¿Cuántos creemos Que nuestras familias Van a comer Por muchos días Porque la palabra Si lo dice Pero tenemos Que entregarle Lo primero al Señor Y después Esa harina Y ese aceite En tu casa Nunca va a escasear Hay personas Que le están pidiendo Al Señor En esta hora Bendición económica Y como se la esperan Que Dios les mande Un billete De lotería Premiado Que Dios les diga Aquí te vas a encontrar Cinco dólares En la calle Dios no bendice así Porque Dios va a utilizar A las personas Que tienen alrededor Suyo Para empezarte A bendecir Elías Fue bendecido Por una persona Que no tenía Nada Para comer Y usted puede decir Y quien me va a ayudar El que está ahí Y quien me va a ayudar Este Y es más Yo le puedo dar Hermano Muchas veces La soberbia Aleja el milagro De nuestra vida Cuanto dicen amén Tu soberbia Mi soberbia Quizás Dios ya está a punto Darnos el milagro Y uno dice Y para que voy a ir Ahora al culto Si lo mismo dicen Ya perdiste tu milagro Ese día Y dice que ellos Comieron Todos los días Porque la harina Y el aceite Nunca Escaseaban ¿Cuántos de los hermanos Que siempre vienen A este culto No están aquí Porque están en el famoso ¿Cómo se llama? Hermano Y lo mismo Valen las cosas Quizás el par de zapatos Cuesta 100 dólares Le ponen 200 Están en rebaja En 100 Y usted dice Mira que promoción Vamos ¿Cuántos hermanos Van a estar pidiendo La próxima semana Por una bendición económica Porque chollaron Todas las tarjetas ¿Cuántos hermanos Van a estar endeudados Porque Mira sacamos El último televisor ¿Y cuánto vale? 5 mil dólares ¿Y para qué compras Un televisor tan caro? O solo yo he visto Esos televisores Hermano Yo cuando veo Cosas tan caras Digo Lo que vale un carro Yo así mido El precio de las cosas Lo que vale un carro Vale esto Y ahí andamos Queriendo tener Cosas materiales Para llenar El vacío Que tenemos En nuestro interior Lo que llena Tu vacío Se llama Cristo Jesús No hay nadie más Que lo puede llenar A esta hora Por más que gastes Por más que compres Por más que te pongas Dios conoce El interior Y por más bonitos Que nos veamos Por fuera Dios conoce Cómo estamos Por dentro Y qué lindo Es ver Que esta mujer Estando cerca De Elías Miraba los milagros De Dios Suceder en su casa Ella no tenía Ella no tenía Quien por ella Era una viuda Y en la cultura bíblica Las viudas No tenía Absolutamente Nada Es más Tenía a un hijo Pero este hijo No era ayuda Era carga Porque estaba pequeño Ella lo tenía Que alimentar Y muchos de nosotros Estamos pasando Lo que está pasando Esta viuda A esta hora Decimos Este es mi último dólar Este es mi último Pedazo de pan Yo para mañana No sé qué voy a hacer Y Dios manda la bendición Pero cuando le estás Entregando tus cosas De corazón Quizás Y me atrevo a decir esto Hay muchos hermanos De los que estamos Aquí reunidos Que nos venimos Únicamente Con lo del pasaje Confiando en que Dios Iba a obrar Amén Dice el hermano Y sabe que es lo lindo Que al salir de este lugar Sale hasta cenado Hermano Explíqueme eso No viene ni para No trae ni para Comprar un café Y le dice Hermano Venga se quiere Unas pupusas Vaya puedes Hermano Mira quiero unas empanadas Vaya pues Hermano quiere Y uno dice Y señor Y donde viene todo eso Porque el señor Está viendo tu corazón Y que ya tú le entregaste Todo Entonces tu harina Y tu aceite Nunca va a escasear Cuantos me están entendiendo Dime un fuerte Amén Y usted dice Mira Fíjate que no tengo Para pagar El recibo No te preocupes Yo te ayudo Le dice Y el que le está ayudando Está más fregado Que usted hermano Pero sabe que dice la Biblia Que es mejor dar Que recibir A cuanto le gusta Ser dadivosos hermano Se siente bien bonito El Espíritu Santo De Dios Se está tocando Se está haciendo Bien hecho Pero muchas veces Dentro de la bendición Que Dios Se está dando Vienen cosas difíciles Dentro de esa bendición Que Dios se está dando Tú tienes un nuevo trabajo Tu hijo ya se está graduando Pero después viene Algo difícil Y tú dices Señor y por qué Me está pasando esto a mí Porque es parte del plan De Dios Más adelante Vemos en esta lectura bíblica Que a la mujer A la viuda Se le muere El niño Y que tenemos que hacer Entender Que todas las cosas A los hijos de Dios Nos ayudan Al final de la lectura Usted puede leerlo En su casa Allá por el versículo 23, 20 Dice Mira ¿Por qué me pasa esto a mí Si yo te ayudé? Y le dice Elías Tranquila Ya vas a ver Quien es mi Dios El niño después De estar muerto Resucitó Porque todo lo que pasa En nuestras vidas Es para la gloria Y honra De Dios Como dice el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Inclina su rostro Vamos a orar Padre celestial Y buen Dios En esta hora Queremos entregarte A ti de corazón Todo lo que tenemos En este momento Señor Todas las cargas Todos nuestros dolores Todas nuestras angustias Padre celestial Te las queremos Entregar a ti Solamente a ti Señor Y queremos Padre celestial Que hagas la obra En nuestro corazón Queremos Señor Que esa harina Y ese aceite No escasee Y a pesar que vengan Los problemas En el momento De la bendición Sabemos que A los hijos de Dios Todas las cosas Siempre nos ayudarán Para bien En el momento